¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ya ves que te di un permiso pero no importa te olvides por regresar pronto que me estoy muriendo y aunque no me estoy diciendo no te creas que sea broma y que no hay otra persona porque ella no se quiere así pero en mi vida y de cambio cuando la gente está en la mente pero en mi vida yo no quiero que me vaya en el dolor y el dolor y que nadie se quiere así el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!